Hola a todos, espero que se encuentren bien, perfectamente de salud. Voy a explicar en este vídeo algunas cosas relativas a las adendas que tenemos que presentar a nuestras guías docentes. En primer lugar, sabemos que hay ciertas asignaturas que no deben presentar guías docentes. Bueno, consultado el vicerrectorado acerca de cómo proceder en este caso, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Yo tengo que notificar al vicerrectorado qué asignaturas no presentan adendas a la guía docente por las razones que ya conocen. Haber sido impartido totalmente el primer cuarentena, no queda ningún alumno pendiente de evaluación. En ese caso, la adenda no se rellena, no se toca nada en el portal de las guías docentes. Si la asignatura debe presentar adendas, entonces pues deben ir aquí al portal de guías docentes. Miren primero si están autenticados, pues si no, entramos, nos autenticamos. Y entonces vamos aquí al apartado mis guías y aparecen las guías que deben presentar. Fíjense que los códigos ya están puestos aquí, son los mismos que los que están puestos de las guías docentes. Por tanto, entramos en la adenda pinchando en ese icono. Entonces, si la asignatura es de primer cuatrimestre, el 7 no se rellena. El apartado 7 no se rellena, se deja todo sin rellenar. Y el 9 es el que habría que rellenar. ¿Cómo se rellena el 9? Bueno, pues en principio se pone la ponderación de las actividades de evaluación que se vayan a realizar. Yo para eso, pues entonces, lo que se hace es aquí, por ejemplo, si voy a la adenda de la primera, aquí puedo descargarme la guía docente. ¿Vale? En este botón de aquí ya puedo descargarme la guía docente. Entonces, por ejemplo, aquí ya la tengo abierta y veo que estas son mis actividades formativas. Y esta es la prueba de evaluación, la estrategia evaluativa. Entonces, en el apartado 9, las pruebas objetivas 20%, respuesta corta 20%, ejecución de tareas reales y simuladas 60%. Entonces, cuando voy a la adenda, en el apartado 9, pues entonces yo lo que he hecho aquí, por ejemplo, es replicar aquí. Pruebas objetivas 20%, respuesta corta 20%. No encontré un campo, de los que están aquí propuestos, que me dé lo de las pruebas de ejecución de tareas reales y simuladas, cómo lo vamos a hacer. Por tanto, simplemente aquí en el botón, añadir evaluación opcional, he añadido esa tarea, he puesto su ponderación y he explicado aquí cómo se va a realizar esa tarea, que en este caso ha consistido en la virtualización del laboratorio. Como difiere un poco de lo que estaba comentado en la guía docente, pues lo he puesto aquí cómo se va a hacer. También yo he puesto, por ejemplo, la evaluación alternativa, esa parte de prácticas, pues cómo se va a evaluar con ese laboratorio virtualizado. A partir de ahí, lo único que tienen que hacer es guardar, cerrar y entonces pues ya está la guía. Fíjense que aparece aquí una cierta referencia de los campos que quedan por presentar. Si la asignatura es de segundo cuatrimestre, entonces también hay que rellenar el apartado 7. El apartado 7 es simplemente una tabla de equivalencia. Esto es lo que está en la guía docente y estas las actividades formativas en línea, remotas, virtuales, que se proponen. Entonces, aquí deberían marcar las actividades formativas que ya aparecen en la guía docente. Vamos a la guía docente, apartado 7. y estas son las que aparecen, por ejemplo, en mi guía, clases teóricas, clases prácticas, aulas, salas, demostraciones, prácticas, laboratorio, estudio y preparación de clases teóricas, prácticas, preparación de exáminas y asistencia en tutoría. Entonces, cuando voy a la adenda, pues marco las que me aparecían ahí, clases teóricas, estudio autónomo, preparación de clases teóricas, prácticas, estas aparecían. lo demás no aparece participación activa asistencia a clases no lo tengo seminarios no lo tengo en esta asignatura si no lo marcaría clases prácticas yo este no lo no lo he marcado porque esta equivalencia a mí no me satisface entonces lo he puesto aquí debajo clases prácticas aún la sala de demostración de práctica laboratorio y lo que voy a hacer sesiones virtuales clases en línea de profesor todo lo añado yo la asistencia a tutoría y los exámenes relación de pruebas evaluativas en línea y si tengo que hacer alguna aclaración por lado aquí debajo en los comentarios adicionales pero es una tabla de equivalencia no se trata de añadir más actividades formativas sino simplemente explicitar las que están ahora a qué equivalen y si no a alguien no no le satisface esa equivalencia pues la pone aquí debajo en los campos que se puedan agregar al pulsar este botón cuando todo esté resuelto pues entonces ya se presenta la la guía docente como venga aquí por ejemplo me aparece que todos los profesores deben especificar al menos una tutoría no presencia guardo cierro y sigue apareciendo el ese mensaje y eso es porque mi perfil aparece ahora aquí en mi perfil aparece una nueva pestaña tutorías no presencial las tutorías no presenciales tienen la opción de copiar datos del segundo cuatrimestre o bien de poner las tutorías como ustedes quieran entonces cuando uno rellena las tutorías y además rellena estos dos campos o al menos uno de los dos campos entonces ya aparece como guía rellena por ejemplo yo voy a poner aquí tipo de tutoría virtual y medio canal de comunicación correo electrónico videoconferencia aquí lo voy a hacer igual videoconferencia si quieren añadir una observación se añade se guarda por tanto ahora cuando entran a la adenda fíjense que ya la adenda aparece lista para presentar este botón antes este icono antes no aparecía cuando todos tienen relleno entonces pues ya sí aparece de hecho ya no aparece el campón rojo que aparecía aquí delante por lo tanto en ese momento ya si quieren pues pueden presentar y eso es importante no olvidarse de este último paso d presentar la guía docente a través de este botón y en ese momento ya está presentada y pueden obtener la versión imprimible espero que este vídeo les ayude a realizar esta sencilla tarea y si tienen alguna duda pues ya sabe que estoy a su completa disposición muchas gracias de esta sencilla tarea